Bueno, el pase raso, decir que el inconveniente aquí, porque ya veis que somos 4 los jugadores que tenemos para completar el rondo contra 1 O sea que aquí en teoría lo difícil no es que te vaya a quitar el balón el rival, sino que tienes que hacerlo todos los pases de primera Si controlas el balón, eliminado, aquí tampoco hay tiempo, es una de las cosas buenas de este juego, es que no hay tiempo Pero igualmente no hay tiempo porque no hace falta, aquí si controlas el balón, eliminado, tienes que volver a empezar Y si te roba el balón el rival, también tendrás que volver a empezar Los toques tienen que ser de primera, si ya veis que vamos de 100 en 100, despacito y buena letra Podéis hacer también si queréis un pase chulo de tacón y demás Y os darán algún punto más que otro, os darán igual 200, 300, si conseguís hacerle un caño como siempre Pues os darán 1000, 2000 puntos, cosas así Pero yo os recomiendo que despacito, al primer toque, despacito, sin ninguna tontería Podéis pulsar el LT si creéis que así lo hacéis mejor Yo lo he hecho de las distintas maneras y bueno, no sabría que deciros, la verdad Lo he hecho pulsando el LT y sin pulsar el LT Y bueno, hay veces que me da la sensación de que es mejor Y hay veces que me da la sensación de que el control del balón quizás sí que sea mejor Pero igualmente como no tenéis que controlar el balón Yo diría que en este juego no hace falta mantener pulsado LT o L2 Bueno, ya veis que he conseguido también este nivel leyenda Bueno, claro, lógicamente va de eso, ¿no? De conseguirlo Ya veis que a veces pone 200 puntos Eso es porque le das de tacón o haces algún pase chulo de algún modo, ¿vale? Y ya digo, si conseguís un cañete, pues muchos puntos más Y bueno, este nivel yo lo consideraría intermedio O sea, tampoco es que haya sido un imposible o que me haya costado muchísimo hacerlo Así es que ya veis, de primeras, despacito, ¿vale? Mucha paciencia como con el de pase raso avanzado Vais a ver también que, bueno, pues si no lo habéis visto ya Vais a ver que es lo mismo, ¿vale? Es lo mismo, lo que pasa es que aquí lo difícil es que tiene que ser todo al primer toque Y bueno, os va a costar en realidad eso Yo os recomendaría que indistintamente, ¿vale? Que no sigáis un patrón, ¿vale? Que no vayáis todo el rato pasándosela al de al lado por la derecha o por la izquierda, ¿vale? Sino que cambiéis, ¿vale? Bueno, ya veis que incluso tengo 15.800 puntos Incluso hay gente que lo ha superado Así es que este juego intermedio incluso diría que, bueno, un poco fácil, ¿vale? Para ser nivel leyenda, lógicamente ¡Gracias! 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 ¡Gracias!